Continuando con esta sesión en vivo desde Cocho Music y el compa Piri y sus imponentes vamos a recordar al maestro Joan Sebastián con este tema, se llama El Perdedor Márcale compa Chiroliro, dice A toda mi gente de la Unión Americana, saludos Yo nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rogado canabaco con tu orgullo Hoy soy perdedor, estoy llorando y este milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto, duele ser tuyo Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado esta vida a las maduras Hoy soy perdedor, estoy llorando y mi dolor y mis amarguras Duele mucho, duele tanto, duele ser tuyo Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo te agradezco la lección Mi gente de Guerrero, Michoacán, Estado de México Los saludamos, gracias ¡Hit! 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 ¡Hit!